Este sábado 14 de octubre se llevarán a cabo una serie de actividades en el campus de la Universidad Nacional en Pérez Celedón para explicar los detalles del eclipse anular de sol. Se inicia a las 8 de la mañana con una charla inaugural. Luego a las 9 y 58 minutos de la mañana será el inicio del eclipse. A las 12 con un minuto del mediodía se espera la fase máxima y se concluye la actividad a las 1 y media de la tarde. Todo esto tendrá la asesoría del astrónomo Esteban Tames Vargas, quien se encargará de dar todas las explicaciones y detalles. De acuerdo con datos del Planetario de la Universidad de Costa Rica, este sábado ocurrirá un eclipse anular de sol en el que la luna cubrirá la cara del sol. Este se verá en el cielo como un anillo de luz conocido como el anillo de juego. Este eclipse se podrá observar en Estados Unidos, México, Centroamérica y muchos países de América del Sur. Un eclipse solar anular ocurre cuando la luna pasa entre el sol y la Tierra, mientras esta se encuentra en su punto más alejado del planeta. Al estar tan lejos, la luna se percibe más pequeña desde la Tierra, sin poder cubrir el disco solar por completo, como ocurre en un eclipse solar total. Por lo tanto, en este tipo de eclipse aparece un anillo de juego alrededor del disco oscuro lunar, es decir, se observa un disco oscuro rodeado de un anillo luminoso. Durante este tipo de eclipse, la luz solar se atenúa, pero el cielo no se oscurece. El eclipse podrá ser apreciado en la mayor parte del territorio nacional en forma parcial, ya que no será posible observar el anillo, sino que la luna ocultará parcialmente un lado del sol. Esto ocurre cuando está fuera de la franja de la anularidad, en la cual se puede observar el eclipse anular completo. Se proyecta que en Limón se podrá observar la fase completa del eclipse, mientras que en el resto del territorio nacional se verá de manera parcial. Este fenómeno iniciará a las 10 con 10 minutos de la mañana y terminará a la 1 con 50 minutos de la tarde. El punto máximo del eclipse tendrá una duración de alrededor de 5 minutos en la franja central. Se recomienda utilizar unas gafas protectoras durante las observaciones. El punto máximo del eclipse tendrá una duración del eclipse.